no ella sabe pero yo le digo para que lo tiene aquí ganárselo usted pues si ay dios Dios santo no me veo no me veo la verdad un salchichón como la que le está metiendo a la Ángel Aguilar ay verga no puedo ¿dónde está esta putona? verga pues hoy el chisme está que arde hermanas está que arde porque la niña Ángel Aguilar se convierte en la puta y madrastra así como lo escuchas en la nueva madrastra le importó le valió vergas todo criaturas y todo y todo dejó por la verga de Cristian Nodal porque recordemos que desde hace mucho tiempo Cristian Nodal ya estaba cosechando esa palomita pero estaba esperando que la papaya creciera para poderse la echar completa hermana así que como ya cumplió los añitos y toda esa papaya ya se fermentó pues ahora sí dejó todo para echarse el papayón y ahora la Ángela Aguilar supuestamente que la mandó a felicitar también a su a su ex bueno en ese tiempo su esposa que ay ya voy a ser tía y nadie contaba con que esta putona esta putona que palomita ay no estas son las peores son las peores resulta que va a ser la madrastra esta hija de su puta madre no que muy santa Pepe Aguilar no que decías y jurabas y perjurabas que tus hijos eran unos santos y no quebraban ningún plato pues quebraron la puta vajilla completa oh miento y está que no se la acaban y ahora dicen que supuestamente mucho amor pero hay mucho amor a que nada más a que Ángela Aguilar anda de caliente anda de putona es lo único que anda haciendo esta niña y pues Cristian Nodal no se diga que nomás le gusta calentar la papaya y dejarlas todas por allá porque a mi se me hace que la niña de Cristian Nodal es jota porque porque tanta cambiadera de mujer no que muy guapas y las quería mucho ay no que fío la verdad esta niña se voló la barra la verdad así es tu patrona que chingue que chingue su madre mi patrona Ángela Aguilar y toda su descendencia me vale verga que chingue su madre cada vez que respiren puta y ni modo chula si a quien te hace mi life te fregaste te fregaste me vale verga lo que digas tú y tu madre es igual que la chiquipuerca que chingue su madre pero como ven hermanas de que ahora esta niña putona resultó que éramos una santa y sea su papá resultó ser una putona hasta madrastra ahora si hasta madrastra no que muy amiga de su casu y que la casu que muy amiga que yo con Cristian no tengo nada que ver y mira se lo bajó y se lo está cenando ahorita y se están demostrando que dizque mucho amor que porque supuestamente Cristian no le está haciendo las cosas bien con el papá de Ángel Aguilar que porque le pidió la mano hijo primero le pidió la panocha después la mano que tiempo de ahorita los tiempos de antes eran tiempos de caballeros o miento le duele a quien le duele la verdad si dice si es cierto es la panini no hija la panini no es nada comparación de esta la panini no es nada esta irá a sus 18 añitos irá resultó ser madrastra putona bajanovios maridos y supuestamente es una persona que tiene muchísimo dinero y tiene educación que serán las peores que no tienen educación y que no tienen nada como esta putona chula como te quedaste ay no harta 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 la verdad y la verdad no peca pero incomoda chula y la que soporte y me vale verga digo si a esta niña le valió 3 hectáreas de verga que no me valga a mi hablar la verdad la verdad es la verdad la verdad no peca pero incomoda y la queso panela así que si tu quisiste entrar en un live de amor y paz hacia la putona de ángel aguilar pues estas en el canal equivocado ya saben que yo ataco ataco los famosos y no tan famosos la verdad chula pero no se vaya solamente ahorita seguimos atacando la putona esa seguimos atacando la putona esa porque dígame es puta o no es puta o es recontra puta la verdad tú le harías eso a la mejor amiga que supuestamente era tu amiga y que ibas a ser tía y la tía resultó bajarnos del marido y todo y estaba bien contenta pues contenta porque ya le estaban dando duro contra el muro por eso estaba contenta la ángela aguilar me da mucha tristeza la verdad bebé porque te da tristeza bebé porque te da tristeza dímelo todo porque te da tristeza tu patrona ay mi patrona que chingue su madre una vez bueno la verdad tan loca esa niña está loca y mala de allá pero pues que supuestamente ahí se están demostrando mucho amor y que hay que cristian que porque eres mi novio así veíamos enamorada a la belinda así la veíamos enamorada mira lo que resultó porque también recuerde que cuando cristian odal antes de tener a belinda también tenía una novia y no era una una famosa se podría decir y también la mandó a la verga por la cúcara de la belinda o miento así que esto va a pasar lo mismo es una calentura es publicidad más que nada para que angelita aguilar triunfe porque es lo que están buscando solamente recuerden que todo esto las redes sociales los cantantes y todo es por la manera que así se mueven si no hay chisme si no hablan mal de ti o como tú quieras no triunfas así que es lo que está pasando en estos momentos quieren levantar la carrera de ángela aguilar porque esta niña no levanta ni nada no levanta nada pura verga saber levantar y ya lo comprobamos todos pero es la realidad le gusta que no le guste pero dime tú realmente qué opinas si estás de acuerdo conmigo o no porque ya no ve a sus papás todos los días por putona la vetaron ya la verga y si la verdad piensas en eso y no en caso pues la verdad no le importó caso ni su hija imagínate que será otra cosa que le va a importar que le van a importar la caso y el chiquillo supuestamente que quería mucho mucho a su chiquillo que porque era su primer bebé y lo mandó la verga lo quería o no lo quería aunque diga de que yo quiero mi niño que voy a estar no sé qué no va a estar con él no va estar presente la roba mario se lo quitó pero también no era toda la culpa latina Ángela Aguilar sino también el chile frito también de Cristiano Odal que anda metiendo la verija donde sea a ver donde donde se pueda anda metiendo y es lo que está pasando es lo que pasa mi se que voz tan masculina tienes ay pues si chula así como tú la foto bien masculina tú eres como tí espera la Carlos la verdad bien masculina igual que yo chula si estas niñas las que dicen la voz masculina son las que les gusta que se reempujen todo con huevos dejé a la otra la verdad chula Carlos ni modo pero no voy a meter contigo a ti whatever bueno el punto era que acá estamos hablando de la putona no nos nos digamos del tema estamos acá hablando de ángel aguilar y el desvergue que trae ahorita la verdad la nueva panini de ángel aguilar la verdad no esta niña resultó peor que la carla panini la carla panini es una santa comparación de esta esta niña a sus 18 años todo el desvergue que anda haciendo ya es madrastra le tumbó el marido a la casa decía que no era cierto y resultó que sí yo me imagino también que en la gira cuando andaban de gira que porque hicieron una gira juntos también le dio tronco ahí también por eso estaba enamorado y enculado solamente estaban esperando que resultara que tuviera la mayor edad para que el cristiano no tuviera problemas con la angelita es lo único que estaban esperando que cumpliera los 18 para tronar a la piñata y darle fuerte a la piñata y es lo que pasó oh miento pero así la panini no es nada comparación de esta niña ya dejen en paz la panini esta es una nueva panini renovada más putona más todo esta raza parejo la sielva la candona le queda parejo con tanto palo que se echado y sigue el veneno chula de veneno hay muchísimo para todos para todo hay porque hablas así pues porque dios me dio esta voz tú porque estás así también culero pues porque dios te dio ese cuerpecito a mí me dio me dio a mí me dio angelical ball pues yo voy a tener esa angelical voz si ángel aguila le dio eso pues que siga así cada quien lo que le dios le dio punto y aparte la verdad la verdad chula y si no te gusta pues a la Berta también a la Berta ya tiene 20 años dice pues por eso ya tiene 20 ya tiene 20 ya toca el timbre lo que lo que Cristian Odal estaba esperando dice chin ya valió si valió la verdad ya ves estás masculero aquí no aquí andes con esas pendejadas aquí estamos atacando el día de hoy al ángel aguilar y a Cristian Odal no cambiemos el tema que horrible que te expresas así de una mujer poco hombre ay poco hombre pero más peor la mujer que le robó el marido y se convirtió en madrastra y eso que entre mujeres se apoyan donde está el apoyo chula recuerda que en estos tiempos ya cambiaron existe la igualdad si crean igualdad entonces ¿dónde está? pues ya no hay igualdad todo es parejo así que no anden con sus pendejadas de que machismo así que no aquí es parejo la que es puta es puta y la que no disfruta no miento así que aquí con esas galadas no ay no dice no ataques a las personas no seas mal mi totero ay chula entonces también ¿qué haces a ti? ¿qué haces aquí? si no te encanta el chisme y el drama no estuvieras aquí chula estuvieras en otro canal tejiendo o haciendo unas cosas de provecho pero a ti te encanta el chisme igual que a mí y hablar mal de la gente yo disfruto hablar mal de la gente por eso todos ustedes están aquí hablando mal de la gente oh miento dice también eres mi totero este güey si la verdad también es mi totero y le encanta la Berta también se hace la loca me encanta el chisme a mí ay a mí también me encanta si no fuera por el chisme y los días de paga en qué vergas me detenería la vida sería muy aburrida la verdad por eso hay que disfrutar y morder a la gente de todas formas me van a morder de que me muerdan a mí a morder a esta pues muerdo a esta dijeran por ahí hay que hacer leña del tronco caído y ni modo ahorita esta niña es la leña que está dando de comer y dando de qué hablar y pues todo mundo hay que hacer fogatas y leñas y lo que se pueda así es esto chulas igual que ellos igual que ellos que solamente es para levantar la carrera de Ángel Aguilar porque todo el mundo está hablando y todo eso entonces aquí no anden con esas con esas pendejadas la verdad pero bueno yo hablo mucho y digo poco me dice tú avienta toda tu ronco pecho sí la verdad yo aviento todo y despotrico en contra de quien sea la verdad ni morirá que soporte aquí no cualquiera ande entrando en el sol live andar que hay no no aquí no aquí son otros tiempos chula pero ustedes que les pareció la reacción muy bien y que fuera la primera ni la última la verdad pues está bien si la niña quiere disfrutar ese tronco pues que lo agarre lo disfrute muy bien hasta cuando pueda y le saque toda la leche ya que no tenga más pues ni modo le echo un hijo pero esta niña no va por un hijo no es tonta Angela y Cristal linda pareja pues díselo a Casu pero hay que preguntarle a Casu a ver que piensa de la linda pareja si es cierto o no es cierto la verdad dice preferible papás papás separados y felices que juntos infelices si la neta y más ahorita que viene el día del padre y ya Cristian nos está dando mucho de que hablar y de que son los papás porque la verdad los papás dejan a los hijos por una nueva una nueva papaya dejan así es la realidad los papás dejan a los hijos por una nueva papaya la verdad y la queso panela al rato no quieran que hay igualdad también hay pelín la igualdad chula también hay pelín no quiere estar cuando van a ser las mujeres no es igual parejo duro y tupido contra el muro dice mientras él sigue en la vida de su hija no va a estar en la hija no va a estar en la vida de su hija va a estar en la vida de ángel aguilar que es ahorita la papaya que trae caliente dice celeste 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 nodal no está enamorado de casu eso si se veía venir pues si se veía venir pero no con tremenda noticia que supuestamente esto ya eran rumores viejos de que ya estaban enamorados desde la secundaria que ya le daba tronco contra el muro pero solamente estaban esperando de que ángel aguilar cumpliera la mayor edad para romper la papaya es lo que se rumora a mi no me creas dice elisabeth 6099 está diciendo que el ángel aguilar está esperando bebé será cierto esa niña no es tonta no está esperando bebés esa niña lo que está esperando es llenar más la cartera el bolso y fama igual que su familia esa no tiene niña esa niña no tiene nada una cara de pendeja la verdad no está embarazada y ni lo va a hacer ahorita ni mañana ni siempre ella quiere llenarse la cartera de dinero y ser más famosa porque no está pegando ni con recitó el 2000 que gente tan chismosa pues si chula que haces aquí la esta la la saray paloma pues vergas que haces ahí que haces aquí si no eres chismosa a chingar a tu madre vaca que no da leche a chingar a su madre ni hijera mi amiga este y caso la única que quiso ver la realidad fue ella pues la verdad si ella si quiso ver la realidad porque miró que su matrimonio no era feliz igual que la Belinda la Belinda dijo muchas cosas que eran ciertos que el Christian Nodal es un culero la verdad que le vale verga todo y que es un culero dice jodiendo dice jodiendo si la verdad si todos estamos jodiendo aquí dice que se viene la chismería si dice no lo puedo borrarle de aquí ay que bárbara me dice soy tu fan ay gracias si eres mi fan espero que me sigas hago videos famosísimos yo antes bien famosa pero pues ya ves aquí luego las envidiosas toman los likes y los videos y todo y pues lo que me pasó yo ya tenía cinco millones de seguidores pero la gente culera que de todo hay igual que yo me tumbaron mi cuenta y pues ni modo empezar de cero como una perra que soy la gente dice Celeste la gente está tan atacada por la noticia de Ángel Aguilar y Christian y por eso y porque dejaron acá su si la verdad si está súper atacada porque una noticia que no se esperaba que Ángel Aguilar que le decía amor eterno a su amiga Kazuk porque eran uña y mugre le decía que ay que bonito bebé voy a ser tía que cuando abrió los ojitos y resultó ser la madrastra resultó ser la madrastra la muy hija de esta Berta chisme chisme caliente papaya caliente la verdad si la papaya Angelita Aguilar la trae a flor de piel así era la papaya hasta ir atrás 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 y trae la papaya así atrás y Christian Nodal desde hace mucho que era esa papaya desde hace mucho tiempo la estaba cosechando esa papaya y no iba a dejar de la oportunidad cuando cumpliera la edad para echarse esa papaya rica y fresca aunque vamos a decir que esa papaya rica y fresca no ha de estar porque deja mucho que desear de que esa papaya ya fue dice sabi ya fue este muy pisada pero esa flor dicen que todavía da a ver que tanto tiempo de esa flor de Angel Aguilar la verdad pero a mi la verdad no me creas pero si papaya de plástico si la verdad dice jaja fresca dice Carlita esa está más recorrida que el freeway 20 si esa niña está más recorrida que el freeway 10 la verdad y más pisada que las calles de mi colonia o más pis es Angelita Aguilar está más pisada que las gallinas del gallinero con un gallo la verdad esa niña está más pisada esa niña digo que lo hace más pisando que cantando la verdad jodiendo pues como siempre esa la verdad están bien perras todas horas la verdad atacadas con esa noticia hay que usar la papaya así chula para eso se hizo pausarla disfrutarla dice pero es una mujer real pues si es una mujer real con defectos y virtudes pero pues aquí lo que se está criticando y juzgando pues que dejó a un hijo que apenas había nacido y ya le dejó sin papá muy perriezo que ángel aguilar era una santa niña con dinero este estudiada en harvard los mejores colegios fina de alcurnia y anda haciendo estas pendejadas la verdad estas corrientadas que supuestamente su papá le inculcó buenos modales le inculcó de antes que tenían que pedir la mano chula este agarró ya lo hizo abuelo ya se hizo madrastra ya se agarró este nodal no niña y se vienen cosas peores dijera la biblia ay no esas niñas de ahora están tremendas tremendas dice la queen 415 415 a la 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 la